El tremendo error que está cometiendo Real Madrid y Ancelotti los puede condenar. El Real Madrid vive constantemente desde hace un tiempo en una montaña rusa. Una semana se ve un equipo fuerte, sólido y con idea, y para otra semana es un equipo diferente, sin idea, sin organización y con muchos problemas ofensivos y defensivos. Hace un par de semanas el Madrid eliminó al PSG y se veía un Madrid muy diferente, con muchísima seguridad. Pero ahora la chavineta los expuso y cayeron en casa 0-4. ¿Qué pasa? Este problema no es nada nuevo, gambeteros. Ahora les tocó ser expuestos por el Barcelona en casa, pero el Real Madrid, como bien lo dice Marcela, es una montaña rusa. Tiene buenos jugadores, pero su rendimiento muchas veces no es el óptimo. ¿Ya no son buenos? ¿No se sienten cómodos? Pues ahí es donde entra el primer problema que los puede condenar. Y es que Carleto no rota, no hace cambios. Desde que arrancó la temporada sigue haciendo uso de los mismos jugadores, sobre todo en el mediocampo con Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos. Tres históricos de la institución que son buenísimos, pero que también tienen sus años. Y no pueden jugarte la misma cantidad de partidos. Necesitan un descanso. Es normal. El desgaste de Modric partido tras partido es impresionante y no tiene descanso. Esto ha pasado factura porque el esquema de Ancelotti pasa y pesa primordialmente en el mediocampo. Y si tus tres motores que hacen funcionar lo demás no están al 100, es obvio que el esquema táctico cambia por completo. En la defensa también está siendo todo un tema porque en varias ocasiones prefiere jugar con Nacho por izquierda que utilizar a Alaba en esa banda que conoce bien y poner a Nacho como defensa central. Su posición natural. Obviamente el problema por la lateral izquierda nace por la lesión de Mendy, que últimamente se la vive lesionado. Y el tercer problema técnico de Ancelotti que lo está condenando en la delantera, Karim está reventado de tantos partidos jugados seguidos que ha sido baja por lesión y el italiano ha preferido no usar a un delantero natural. Poco confía en los sustitutos del francés, que son Mariano y Jovic. Al serbio lo tiene casi borrado. La poca rotación de Carleto lo está llevando a explotar tanto la plantilla que están agotados, pulminados, no hay idea ni claridad de juego. En muchas ocasiones ganan partidos pero les cuesta. Hay que recordar el primer partido frente al PSG en el Parque de los Príncipes. Ni un tiro a portería. Qué ojo gambeteros, no todo es culpa de Ancelotti, porque también entra la responsabilidad de Florentino y compañía. No hay refuerzos. ¿Hacia dónde voltea Ancelotti para hacer cambios? Muy complicado porque en la zona defensiva urgen refuerzos, sobre todo en los laterales. Desde hace tiempo Carvajal no viene al nivel. Entre lesiones y falta de juego ha quedado muy expuesto. ¿Te lo llevan fácil o pierde la marca? Tristemente Dani ya no es lo que era hace algún tiempo y no hay nadie para sustituirlo más que Lucas Vásquez, que no lo hace mal, pero no es su posición natural. Por izquierda Marcelo ya tiene tiempo que perdió la titularidad y Mendy se la ha pasado lesionado y tampoco hay un recambio natural. Mucho se habla de Mbappé y claro que si lo fichan será un fichajazo porque es un jugador top y de los mejores del mundo actualmente, pero no es la única solución. Se necesitan refuerzos defensivos y por supuesto que también está la parte de los jugadores. Hay muchos que ya deben dejar las filas del conjunto merengue. Isco o Bale, por ejemplo, dieron lo que tuvieron que dar, pero tristemente su nivel nunca regresó y ya ni juegan. Y cuando lo hacen no son tan diferenciales como se esperaba. Estos temas están condenando al Real Madrid en la recta más importante de la temporada. Ojo gambeteros, esto no quiere decir que el Madrid es malo ni está en crisis. Al final siguen siendo líderes y están en cuartos de Champions League. Pero son temas que se deben solucionar o si no, se convertirá en una crisis innecesaria. ¿Cuál creen ustedes que sea el error del Real Madrid?